buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de los mensajes no es para ti solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energías y vamos a comenzar a ver qué tenemos bueno vamos a ver qué tenemos por aquí bueno yo veo que hay una mano divina para muchos asuntos tuyos y sabes que siento también que esto es algo mucho más espiritual porque hay un propósito para todo lo que te pasa en la vida no estaba precisamente en la carta lo que voy a decir pero realmente hay un propósito para todo para el dolor para las cosas que vamos viviendo no cosas que tú te preguntas por qué me pasa esto porque me pasa lo otro porque siento tanto dolor porque siento tanta angustia o porque siento tanta soledad bueno ese tipo de preguntas me dicen que muy muy pronto vas a ver la respuesta que no te preocupes porque además tienes guías y estos guías son seres de luz pero son también son ancestros tuyos que te quieren mucho que han estado contigo en este plano y que ya no estás más así que hay mucha luz para ti así que no te preocupes de tantas cosas tantas preguntas y bueno a veces ustedes van por la vida un poco zigzagueantes porque no saben exactamente cuál es el camino no te preocupes porque muchas cosas dolorosas o muchas situaciones dolorosas se van a estar aclarando muy pronto es como que te van a dar mucha luz es un mensaje para algunos de ustedes por supuesto lo será para todos pero siento sí que te va a tranquilizar mucho una información hay información que te va a dejar en shock y siento que tengo que vas a usar muy pronto puede ser a nivel amoroso hay alguien a nivel amoroso que está con muchas expectativas contigo esto sí eso tiene que ver con dios también mira que esta carta es el juicio son dos personas que tienen que estar conjuntándose como encontrándose en la vida se tienen que estar encontrando porque se venían cómodas encontrando y no estoy hablando solamente de algo de tu interés estoy hablando en general porque son dos almas que están en soledad y que necesitan estar juntas que se perdieron en el camino de la vida y que tienen que estar juntas y dios los va a juntar porque parece ser que se estaban como alejando demasiado y se tienen como que juntar bueno esto puede ser para algunos puede ser alguien de tu interés pero no para todos porque digo esto porque hay alguien acá que está como con muchas expectativas está un poco la defensiva no sabemos bien qué hacer alguien quiere una oportunidad contigo a nivel amoroso la quiere pero siento que hay que tener cuidado con muchas cosas que tienen que ver con el amor no digo que pase nada malo pero está en manos de dios en manos de destino también hay cosas como que usted tiene que estar en manos de dios por eso hay un propósito como te dije para todo lo que pase a veces queremos las cosas más rápido y no puede ser más rápido entonces hay un proceso si siento que este es el juicio y como que tienen que enfrentar lo que sienten y escucha muy bien porque voy a enfrentar lo que sienten dos personas a nivel amoroso dos personas a nivel amoroso lo van a enfrentar tiene que ver con el amor por supuesto y te va a dejar el shock lo que va a suceder te va a dejar el shock por eso te dirige no hagas nada y escucha este vídeo porque porque no tienes que hacer nada no hagas nada no tienes que llamar no tienes que hacer absolutamente nada solamente esperanza señal divina y este mensaje es muy puntual para aquellos que se sienten un poco perdidos que no encuentran nada en la vida bueno muy pronto fe fe porque hay un giro drástico en tu vida y muy pronto con esta carta hay una resurrección en tu vida es tu vida que estás a punto de resurgir de las cenizas así que y muchas cosas te van a dejar en shock acá ya le dije que está muy pendiente de ti muy pero muy pendiente de ti no sabemos bien qué hacer y va a buscar una oportunidad contigo sabes que siento también que hay alguien a nivel amoroso que de alguna manera tú le daba mucha confianza mucha confianza le daba y esa confianza después de que terminó todo para algunos de ustedes es como que le falta le falta algo se siente inestable por eso te mira y no puede creer que tú hayas avanzado que estés bien o que por lo menos te ve de otra manera así que bueno vamos a continuar con mucha protección divina es como una como una capa que dios te pone de protección para ti y para los tuyos también mucha luz mucha iluminación y mucha sanación también hay sanación para ti bueno ves porque acabo mucho llanto mucho dolor muchas intrigas muchas intrigas y también puede ser traiciones hubo traiciones en uno de los casos la cuestión es que hay alguien que tiene un presentimiento contigo alguien tiene un presentimiento contigo y esto tiene que ver con lo amoroso escucha si estás totalmente sola o solo puede ser que hayan pasado muchas cosas negativas en tu vida pero que el amor no era tu prioridad en algún momento tal vez el amor no era lo prioritario en tu vida en algunos casos después de lo que pasó para aquellos que están solos o solos y de pronto acá hay algo que como que siente cosas por ti pero que de pronto esta persona necesita más información tuya si estás solo o solo si estás solo eh quiere más información tuya y está buscando está buscando a ver qué encuentra de ti a ver qué pasa contigo cómo estás emocionalmente si estás solo si estás solo si estás pensando en alguien y te traicionaron bueno alguien mira hacia atrás ves alguien mira hacia atrás alguien mira lo que dejó oportunidad amorosa pero lo que pasa que tú le dabas confianza y hay algo que le falta le falta algo de ti en la vida de esa persona a pesar de la traición y a pesar de lo que haya pasado ojo también te están protegiendo del mal alguien te están protegiendo del mal también o sea te están protegiendo del mal mejor dicho dios con esta carta los ángeles se están protegiendo de muchos males también o de muchas personas que te quisieron dañar también a tu alrededor esto puede ser laboral puede ser tu vida personal también bueno vamos a continuar mucha protección mira 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 te sale la estrella y te sale el diablo bueno algunos de ustedes puede ser que estén viviendo o han vivido un infierno acá siento muchas tentaciones no sé si tus tentaciones o tentaciones de alguien que pasó pasó por la tentación acá hay mucha pasión alguien que vivía apasionado apasionado pero que de pronto la parte física era muy importante mucho más que el amor tal vez por eso tuviste que cortar o alguien se alejó porque tal vez pensabas que no te amaba alguien que solamente buscaba la parte física pero no acá hay amor y siento que hay algo y si tienes esperanza con respecto al amor y con respecto a alguien porque siento que te están sanando te están sanando el corazón te están sanando y estás en un periodo de mucha fertilidad también de mucha abundancia y de mucha fertilidad esa carta habla de mucha guía así que estás muy bien guiada, guiado no tengas miedo algunos de ustedes están teniendo muchos miedos interiores tú siempre llevas dentro de sí y algo o algo muy de ti el tema de los temores viene oculto todos ustedes tienen temores muy ocultos hay que hacer un buen autoanálisis y ser muy sincero con nosotros mismos porque es muy importante detectar cuáles son nuestras falencias y siento que hay un poco de miedos ocultos en ti siempre siempre, siempre y eso te pone un poco como inestable y un poco insegura bueno, vas a salir de todos esos miedos de todos esos terrores acá hay alguien siente un poco de miedo porque tiene sentimientos contigo y siente que puede ser que tú rechaces a esta persona si es alguien, por ejemplo si estás solo, solo y alguien siente ese terror y siente ese miedo contigo en algún momento te va a dar muchas señales y vas a ver que estar muy, muy alerta porque te va a dejar en shock si estás solo, solo por eso me dicen no, hagas nada porque el destino se está encargando Dios se está encargando de todo con la carta con la primera carta que salió Dios se está encargando de todo te está dando confianza y autoconfianza para ti así que a confiar en el destino y a confiar en Dios había muchos terrores muchos miedos acá hay alguien que tiene miedos bueno, y está viviendo un infierno si es alguien de tu interés por ejemplo ha vivido un infierno y de pronto tal vez vivía en tentación de tentación en tentación bueno, esto está cambiando y vas a tener una señal sea por un lado o sea por un otro tú vas a tener señales y es muy posible que tengas sueños o tal vez alguna señal reveladora alguna señal reveladora algo así que vas a tener acá hay amor hay amor pero también es como que si es alguien de tu pasado por ejemplo o alguien de tu interés es como que esto es muy kármico han vivido algo kármico seguramente es algo de vidas pasadas que tienen que resolver ciertos conflictos de dos personas si es así si es alguien de tu interés y esto lo quieren resolver porque es en el caso de que lo quieran resolver bueno, esto es algo kármico por lo tanto tiene que ir lentamente esto no va a ser de golpe entonces hay mucha tentación pero también hay mucha pasión y eso es lo bueno y hay amor hay amor así que vas a tener señales muy pero muy pronto te están protegiendo del mal de mucho mal y ojo ojo no hagas nada porque puede ser que hayas recibido un ataque también te han atacado te han atacado a nivel emocional y también porque no alguna bruja algún brujo algo pasó también acá hay un poco de brujería también puede ser para uno de ustedes así que bueno vamos a continuar hay mucha información para ti bueno ves que pasa que tú siempre quieres que las cosas sean más rápidas más rápidas y estás en un proceso de como ves que ves todo estancado quiero ver la salida como que también sufres porque lo que lo que estás viviendo en estos momentos te gustaría que todo se desatara pero mira mira cómo se va a desatar esto te va a dejar en shock lo que va a pasar tú sientes que está todo trabado en tu vida tú estás justiciada por haces cosas nuevas que vas a estar viviendo tú vas a prepararte para cosas nuevas eso tiene que ver mucho con el trabajo también mucho con tus habilidades pero que no ves la salida pero no te preocupes que te la van a estar marcando no solo te van a mostrar la salida sino también veo cosas nuevas que vas a estar haciendo a nivel económico si tienes ideas proyectos o cosas económicas nuevas tienes que hacerlas porque van a ser tu futuro o por lo menos van a mejorar tu futuro algunos te dije están ahí muy muy obstruidos se sienten obstruidos no no vas a estar cortando alguien quiere cortar algo a nivel amoroso escucha esto tiene dos vertientes este mensaje primero para aquellos que es alguien de tu interés alguien quiso cortar contigo también pero no cortó al contrario se da cuenta de las cosas quiere hablar contigo de manera casi te digo urgente por eso te va a dejar en shock pero no va a ser ahora va a buscar el tiempo y el momento indicado ojo y esto también destraba muchos asuntos tuyos porque es muy posible que alguien esté pensado demasiado en ti pero también te tengo que decir que hay cosas nuevas que van a estar pasando o sea puede ser que tú tengas en vista algún amor nuevo cuando justamente aparezca alguien entonces eso te va a dar un poco de confusión no te preocupes porque se va a estar clarificando todo como te dije al principio déjate guiar déjate guiar por Dios por tus guías así que no te preocupes muchas respuestas vas a tener muchas también hay alguien que quiere hablar de un asunto que tiene pendiente contigo de algo que fue bueno lo que provocó tal vez la ruptura también veo que hay alguien que no es amoroso que quiere hablar contigo de un problema que tiene contigo no sé qué será que quiere como pedir perdón arreglar un asunto esto es algo personal también bueno no te preocupes pero si también estás como encerrada o estás preocupada y no ves una salida a nivel económico veo que se están abriendo las puertas para ti se abren las puertas y a nivel amoroso por último te digo acá hay alguien que las malas decisiones que ha tomado en su vida lo llevaron por mal camino entonces va a venir a decirte muchas cosas no todo va a ser verdad no todo va a ser verdad la verdad que te va a ocultar algunas cosas pero siento que quiere arreglar un asunto amoroso contigo así que y también me dicen que si estás así que no ves la respuesta a algunas cosas en tu vida personal que te tranquilices porque te llega una información que te va a tranquilizar muchísimo eso tiene que ver con tu vida personal o familiar también así que bueno vas a estar destrabando tu vida dale tiempo dale tiempo que los ángeles tus guías Dios ayuden en ese proceso vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa aquí bueno mira el mundo el mundo cerramos la lectura con cierre de ciclos el mundo tranquilidad tranquilo el mundo te dice que estás muy cerca de lograrlo que no aflojes que estás muy cerca de lograrlo esto es con felicidad a nivel amoroso o a nivel personal o la pregunta que quieres hacer por algo estás acá así que estamos cerrando el ciclo de manera positiva que no aflojes que estamos muy cerca de lograrlo bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos que no aflojes